Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Pachuca. Toluca se juega el liderato frente a los Tuzos. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca recibe a los Tuzos del Pachuca este domingo en el estadio Nemesio 10 a las 12 del mediodía en el partido correspondiente de la jornada 11 de la Liga MX, mismo que podrás ver a través de la señal de tu DN. Toluca regresa al Nemesio 10 con la firme intención de conseguir la victoria después de caer sorpresivamente en San Luis por la mínima. Los dirigidos por Nacho Ambriz se encuentran en la segunda posición con 21 puntos, empatados con los rayados, pero con una menor diferencia de goles. Los Diablos siguen invictos en casa, pues han cosechado 3 victorias y 2 empates con 10 goles anotados y 6 recibidos, logrando 11 puntos conseguidos en la capital del Estado de México. Pachuca, por su lado, es sexto de la clasificación con 15 unidades. Sin embargo, han logrado hacer de su casa una fortaleza logrando 11 puntos, el único problema es su desempeño como visitante. Los Diablos anotan muchos goles y son de las mejores ofensivas del torneo. Sin embargo, su defensa ha sufrido muchos goles, por lo que es el gran pendiente que tiene Nacho Ambriz y que debe corregir enfocado en la liguilla. El Toluca ha conseguido 2 victorias, 2 empates y una derrota en los últimos 5 partidos, aunque lleva 2 juegos sin conseguir sumar las 3 unidades. Por su parte, los de Hidalgo tienen 2 victorias, 2 derrotas junto a un empate en los últimos 5 juegos, siendo su último resultado un triunfo sobre su hermano León. Toluca y Pachuca se han enfrentado en muchas ocasiones en torneos cortos, siendo los últimos resultados a favor de Pachuca con 2 victorias por 1 de Toluca, recordando que el anterior partido disputado en el Nemesio terminó en goleada de los Tuzos 3 a 0.